La música y el canto también pueden ser los vehículos ideales para transferirnos y embarcarnos a otra dimensión, a ese lugar seguro en el cual damos rienda suelta a nuestros sueños. El Coro Polifónico de San Vicente celebra su sextoagésimo séptimo aniversario de vida ininterrumpida, constituyéndose a la fecha en la tercera organización más longeva de las fuerzas vivas de la comunidad y de la mayor data a nivel cultural en San Vicente. Basado en lo anterior, este pasado viernes 25 de agosto se realizó la gala del Coro Polifónico de San Vicente de Tahuataua en su cumpleaños número 67. Lo importante es que estuvo muy lindo, estuvo completísimo el teatro. Claro, hicimos este concierto pensando en dos generaciones. En dos generaciones que una, por un lado, tiene como la misión de poder hacer un semillero para que la gente, los chicos, los más jóvenes puedan degustar de esta música y también hacer de ella parte de su vida. Quisimos juntar estas dos generaciones con ese propósito y afiatamos muy bien una riqueza musical muy buena y se demostró en el último canto que hicimos en común. Así que yo estoy muy satisfecho. Obviamente siempre hay algo por mejorar y en ese camino estamos. Mire, en realidad estamos alrededor de los 19, 20, hasta 23 hemos tenido en este año, digámoslo así. Sí, pero a veces por diversas razones hay personas que no pueden estar con nosotros. Pero hoy estamos alrededor de los 19, me parece, que estuvimos en el escenario. Es más o menos la cantidad que fluctúa. Hay muchas personas que les gusta el canto, pero no todas disfrutan o también les gusta el procedimiento, el trabajo de estos cantos a voces por lo cual se hace la polifonía. Claro, el ensayo es arduo, hay que trabajar sobre una base de una línea melódica y sobre esa línea melódica hacer las otras voces y eso cuesta. Y hay que tener también mucha buena voluntad, actitud y desafío. Es un desafío aprender esta disciplina, pero es muy linda. Otro tema, los alumnos que participaron, nos vimos que estaban desde octavo básico hasta cuarto medio, ¿cómo se logra trabajar con ellos en una edad que es bastante complicada y cómo se interesan por este arte de la música? A ver, bueno, yo no sé, doy gracias a Dios, al director, a quienes nos dan la posibilidad de como especialista en el área de música poder plantearnos con un proyecto así. Yo mencionaba anteriormente, en el micrófono decía que este proyecto nació el año pasado y el año pasado planteamos la idea de tener un coro institucional. Yo me imaginaba, teniendo una matrícula alrededor de los 1.300 alumnos, ¿cómo no vamos a poder sacar un grupo alrededor de los 50 o 60 alumnos que canten? Nos ha costado, sin embargo, hemos logrado instituir este número que oscila entre los 20... Hoy día habían 23, pero en realidad son 28, 30, incluso hemos sido 35. Hemos grabado con ellos dos videos que están en YouTube, donde muestran parte del repertorio que hemos estado trabajando. Participamos del Crecer Cantando en la etapa inicial. En estos 67 años hemos logrado dos producciones. Fue un desafío para mí y yo quería dejar un legado. Mire, yo no sé hasta cuándo voy a estar en el coro, no estoy anunciando mi partida, al contrario. Pero sí me gustaría que si por ese motivo en cualquier momento yo dejo de dirigir esta agrupación, esta institución, tengamos un recuerdo y yo pueda también tener un recuerdo de esto lindo que es vivenciar la música polifónica a través de un grupo tan ameno, tan familiar como lo es el coro polifónico. Una emoción muy grande, lamentablemente nomás no está mi marido, el que fuimos los fundadores del coro. Y bueno, siempre lo recuerdo el coro, todo el tiempo cantando, ahora ya no puede cantar. Inicialmente, ¿cuántas personas lo componían el coro en ese entonces? Éramos como 40 y fuimos a Antofagasta, fuimos a muchas partes, a muchas partes de Chile, Antofagasta, Iquique, Puertomón, también fuimos a Coyaique, recorrimos todo el sur de Chile, el sur y el norte de Chile lo recorrimos, siempre los dos juntos. Ella es producto del coro, porque yo a mi marido no lo conocía, y lo conocí dentro del coro y ahí nos casamos, ahí nos enamoramos y nos casamos. El hecho del día de hoy de estar presente sabiendo que usted fue integrante de este coro polifónico, ¿qué significa lo personal, esa sensación interna? Sí, es una sensación muy especial, muy fuerte, melancólica, y son como sentimientos encontrados, porque me hubiera gustado estar ahí cantando, te fijas, por razones de fuerza mayor en el fondo yo no estoy participando, pero muy lindo, es como bien dijo el director, enriquece el alma. ¿Le gustaría volver nuevamente? Me encantaría. Felicitar al coro polifónico de San Vicente en sus 67 años de vida, 67 años dice mucho, es mucho tiempo, hay mucha gente que ha pasado por esta institución, incluso está una de las fundadoras acá presente hoy día en este recital aniversario. Ellos están también un poco en la historia de San Vicente de Agua Tava, yo creo que estos 67 años han paseado el nombre de San Vicente dentro y fuera de nuestro país. Estos actos masivos culturales que son importantes, que un poco le hacen a uno enriquecerse de empaparse de cultura, así que nada, agradecer porque nos hayan invitado, yo lo percibí muy bien, y quiero interpretar un poco a la gente que estuvo hoy día presente acá. Realmente la música inunda todo y llena el alma, alimenta el alma como se decía esta noche, y creo que el coro polifónico, además de hacer música, y música cercana a la comunidad, tiene una trayectoria de vida. Por acá han pasado muchos, muchos jóvenes, muchas personas, y creo que es la música la que realmente va a producir grandes cambios en San Vicente, porque tenemos muchísimos artistas, y por supuesto que el coro es un eje estratégico de esto. Son 67 años, así que feliz cumpleaños a todos. Y la savia nueva surgió ahora en el coro del Liceo Bicentenario. Realmente extraordinario, yo me siento realmente afortunado de haber tenido esta oportunidad, de haber estado aquí compartiendo en este aniversario 67 años de una institución sanbicentana, un tiempo no menor, cierto, que sin duda ha dado mucho, mucho que hablar en nuestra comuna, nos ha representado a lo largo de nuestro país, larga vida, gran coro polifónico, y también el gran trabajo que está realizando su actual director con este semillero, que realmente a mí se me llegaron a parar los pelos, escuchar también las voces de los niños del Liceo Ignacio Carrera Pinta. El año pasado lo había visto en una presentación, pero en el teatro, escucharlos con la acústica que tenemos en el teatro, realmente es extraordinario. Ojalá en esta instancia, ojalá hayan más conciertos del coro polifónico, no solamente una vez al año, porque nosotros como sanbicentanos tenemos que cada vez más empaparnos, y los que somos amantes del canto, yo admito que soy un cantante aficionado, es realmente extraordinario escuchar esta calidad de voces que tenemos en San Vicente, así que muy contentos de haber tenido esta oportunidad de celebrar y larga vida a los cantantes, cierto, de nuestra comuna del coro polifónico de San Vicente.